Ajá, escúchete sabor, tormentos y penas rasgan Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desgraciado, no fuera tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, cora, ay, cora, ay corazón si pensarás Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres entendida feliz Quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Y mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres entendida feliz Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios Que mi amor, que mi amor Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante chino ¡Ey! ¡Y te cuento! Ya no soy el mundo bestia ¡Rico! ¡Ahora sí! ¡Me me cojo en su joven! ¡Bien de sabor! ¡Ladio amarillo! ¡Mírale cómo vaya! ¡Cabe rojo! ¡Ay! ¡Cabe sedeste! ¡Aunque me cueste! ¡Cabe sedeste! ¡Aunque me cueste! ¡Aunque me cueste! ¡Aunque me cueste! ¡Aunque me cueste!